Stadis Rocky presenta Es una vida musana, la unidad de un estado Es una vida musana, comienza con el domingo No sé ya de la semana, comienza con el domingo No sé ya de la semana, uno se va a adaptar Y otro se queda tomando, como se baja la casa Y otro se queda tomando, esperando al compañero Para seguir parrañando, esperando al compañero Para seguir parrañando Yo que estoy bonito, en el mundo me apreciar En nuestro que estoy bonito, en el mundo me apreciar En que se bañe los ok, se va a tener una vuelta más En que se bañe los ok, se va a tener una vuelta más Ya cuando vamos llegando, ven y ver la luz Ya cuando vamos llegando, ven y ver la luz Ale en esta tu canto, los chicos sonadores Ale en esta tu canto, los chicos sonadores ¡Soy, oy, oy, oy! Señoras y señores, vamos a seguir gozando Analizador de siempre ¡Chicos! ¡Soy, oy! ¡Soy, oy, oy! Saludos a mi barrio Por esa misma de tu, 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 tu Este grupo musical en los propios organizados Y de todas las que le dicen que el conjunto está en el mundo Los chicos sonadores y los propios organizados Y de todas las que le dicen que el conjunto se perdió Nos ha perdido esta tu luz Está contando los chicos sonadores Nos ha perdido esta tu luz Está contando los chicos sonadores Un saludo para mis amigos Cinco soñadores, papi de preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No, cinco soñadores, papi de preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, sin opinar Pues no, cinco soñadores, papi de preparación No está perdido, sin opinar Pues no, cinco soñadores, papi de preparación No está perdido, sin opinar Ahí Y yo mi güerí Ya no sé qué va a ser Ahí Y yo mi güerí Y yo sé qué va a ser Porque se ella ya no huele Yo me siento enloquecer Porque se ella ya no huele Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Lo que les van a oír Y yo sé qué va a ser Cuatro ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y vas a placer? ¿Sabe? ¿Qué es mi huevita? ¡Amor! Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, es un mundo vital, el que ustedes van a oír, es un mundo vital, el que ustedes van a oír. Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve. Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve. Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve. Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve. Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve. Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve. Y ya no sé qué hacer, porque sé callar no vuelve, yo me siento enloquecer, porque sé callar no vuelve. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días